Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 18 de mayo de este año 2023. Amanece este nuevo día que el Señor nos concede. Es día sacerdotal y es día eucarístico. Nos ponemos en las manos de nuestro buen Pastor, que siempre nos apacienta por la obra del Espíritu Santo. Él nos regala al Espíritu prometido para que tengamos la fe, la vida, la sabiduría. Y así marchemos confiados por los caminos de su santa voluntad. En este día abramos nuestro corazón al poder que trae la palabra. Porque las palabras del Señor son espíritu y vida. Y ella, la palabra de Dios, asiste nuestra manera de pensar en la medida en que estemos también obedientes a lo que nos diga el Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Y eso de que me voy con el Padre. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendieron que Jesús quería preguntarles y les dijo, ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros. Mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día, hermanos, nos lleva sobre todo a comprender lo que significa perseverar en el camino de Dios a pesar de nuestras adversidades o de nuestras pruebas. Siempre el Señor nos da la fe, porque por la fe creemos que Él es el Señor de la vida y que siempre está con el que lo invoca cuando hay una vida también en obediencia. Si estás obedeciendo al Señor, ten la certeza de que el Señor está contigo aunque hayan días que no lo sientas, aunque hayan días en que parece como que todo está en silencio y aún hasta Dios calla ante tus momentos de dificultad. Pero Él siempre está. Sobre todo que la certeza de su acompañamiento a nuestra vida se manifiesta en la medida en que vamos descubriendo que nuestra fe es una fe indestructible, es decir, la fe no la ha dado Él. Nada ni nadie ha podido acabar con este don tan grande porque la fe es la certeza de lo que el Señor nos ha prometido aunque de momento no veamos nada. La primera lectura está tomada de los hechos de los apóstoles y allí Pablo está perseverando en el camino de la fe. Él va de un lado para otro anunciando que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías y aunque tiene momentos difíciles Pablo no deserta del camino, al contrario, las pruebas lo hacen unirse más a Dios. Es que eso es lo que debe suceder en la madurez de la vida cristiana, que aunque vengan más pruebas, las pruebas nos hacen ser personas de mayor unidad con el Señor. Las pruebas no van a ser eternas ni van a permanecer. Ellas simplemente tienen un propósito y es llevarnos a ser libres de cualquier atadura o esclavitud porque cuando aprendemos a confiar y a depender del Señor viene la liberación espiritual de nuestra vida porque el Señor nos libera de todo ídolo y toda dependencia. Por eso las pruebas tienen su fuerza pedagógica en el camino siempre de la gracia. Pablo es ese hombre hoy que va predicando de un lado para otro y al anunciar la palabra siempre deja claro que es el Señor quien lo sostiene a él y lo hace a través de un testimonio donde él vive con gran convicción la vida del resucitado. Creo que esto vale hoy para nosotros sobre todo cuando tendemos tanto a desanimarnos a darle poder incluso a los mismos poderes que nos oprimen valga la redundancia. Cuando tú le das poder a alguien que injustamente te oprime con eso estás dejando una prueba y es que tu fe todavía no es clara en el Señor. Yo tengo que darle es todo mi corazón al Señor que es el que me asiste, me da la vida, es el que me renueva. Las tristezas de este mundo vienen cuando estamos más dependiendo de lo que es situaciones que provoca el hombre y le damos tanto poder a esas situaciones que las provoca el ser humano cuando en muchos momentos se levantan en contra de tus sueños o de tus planes o de tu propia felicidad. Yo creo que vale también la meditación de hoy para que nos demos cuenta que el Señor es el que todos los días nos estará infundiendo la confianza de que las tristezas de este mundo hay momentos en que hay que vivirlas para darnos cuenta donde está la verdadera alegría y allí es donde nosotros comprendemos que la verdadera alegría está en creer en el Señor en esperarlo todo de Dios la verdadera alegría está en llevar una vida del Espíritu Santo vida a la que hoy muchos no le hacen una apuesta porque la vida del Espíritu Santo implica estar apartados de muchas cosas mundanas y muchos no quieren soltar la mundanidad para vivir del gozo de la pureza misma que trae la gracia de Dios dirá hoy el Santo Evangelio pues que Jesús los ve tristes y les pregunta por su tristeza y les dice que Él se va a ir pero que esa tristeza que les causa su partida esa tristeza se va a convertir en gozo hay que entristecernos cuando no tenemos a Cristo creo que esa es la única tristeza que se nos permite el estar así hay veces acongojado cuando perdemos a Cristo por una vida de infidelidad de pecado por una vida de desorden porque cuando no tenemos a Cristo nuestra vida es vacía nuestra vida es débil nuestra vida es realmente una barca sin timón cuando el Señor está nuestra vida es fuerte nos llenamos de luz de conocimiento de paz creo que en el Evangelio Jesús nos señala cosas muy valiosas y es que el Espíritu Santo será el que nos dará vida y que todos los momentos de prueba se vencen por la obra misma de lo que significará la alegría que trae el Espíritu Santo nuestra alegría no es una alegría sentimental alegría cristiana no es una alegría de euforia cuando hay una verdadera vida del Espíritu Santo por dentro la alegría es el fruto del Espíritu y esto de que el Señor convierte la tristeza en gozo es propio del Cristo que contemplamos en el corazón por eso detente hoy a contemplar a Cristo en la Eucaristía detente a contemplar al Señor en la cruz porque para Él nada imposible en el tema de la batalla que hoy estás librando de lo que hoy está en este momento siendo un reto de fe y de perseverancia en lo que es tu obediencia en el Señor dirá pues el Evangelio de este día que aunque el mundo esté alegre el mundo se alegra por los triunfos de la oscuridad el mundo se alegra por su propio pecado pero aunque hoy el mundo esté alegre y muchos tristes porque por Cristo han dejado muchas cosas dice el Señor nuestra tristeza se convertirá en gozo vienen días en que entenderás lo valioso que fue sembrar con lágrimas cuando orabas por una conversión de tus hijos del esposo cuando orabas pidiendo al Señor que levantara tu matrimonio tu casa allí es donde debemos entender esto de tener un momento triste o de sembrar con lágrimas porque las lágrimas están expresando un duelo un despojo y el duelo lo hacemos cuando sabemos de que el Señor quiere una mejor vida y nos quita algo que tal vez parecía bueno pero en el fondo no estaba el Señor en el fondo no estaba el Señor en nuestra vida en nuestro propio camino de la fe y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido Jueves para todos no nos olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y la santificación de los sacerdotes y la santificación de los sacerdotes